saludos amigos de verdad en la red al principio de la cristiandad muchos católicos sufrieron por la santa fe un ejemplo lo vemos cuando el emperador dioclesiano fue especialmente brutal perseguidor de los seguidores de cristo en los tiempos de ese emperador un joven de nombre llamado timoteo fue arrestado y llevado a la cárcel y los cargos contra él fueron haber sido uno de los que copiaba y mantenía los sagrados libros pues timoteo era uno de los encargados de hacer ciertas lecturas en la iglesia y por lo tanto custodiaba estos libros y hacía copia de los mismos los cuales se usaban para la alabanza de dios el emperador dioclesiano había ordenado que todos esos libros fuesen confiscados y quemados los soldados trajeron a timoteo al emperador el cual le exigía que entregase los libros pero timoteo se negó y fue sujeto de terribles torturas es más fue tan horrible que hasta los torturadores le pidieron al emperador que bajara un poco el tono a tal terrible tormento uno de los asistentes del emperador le dijo que este joven tenía una esposa la cual se llamaba maura inmediatamente exigió que trajeran a la joven para quebrarle el espíritu y la voluntad a timoteo pero en cuanto maura llegó timoteo le recordó mantenerse fiel y no temerle a las torturas y maura respondió estoy lista para morir contigo es más ella misma confesó que era cristiana esto le dio tanta furia al emperador que mandó a que la guindaran de su cabellera y que sus dedos fuesen cortados entre otras torturas pero sin los resultados que el emperador quería allí estuvieron uno frente al otro dándose mutuo ánimo hasta que emitieron su último respiro ofreciendo sus almas a dios en las ceremonias católicas del este a los recién casados el sacerdote les da unas coronas y en el momento en que son coronados el coro canta un himno a los santos mártires este himno pide por la intercesión de los mártires a dios que tenga misericordia de sus vidas y que ellos sean capaces de obtener por mérito la corona celestial que estos mártires ya han alcanzado aquí se ve que el matrimonio no es nada más el misterio del amor es también un martirio un testimonio de sacrificio un hombre y una mujer vienen con diferentes costumbres con dos personalidades muy diferentes con sus propias virtudes y defectos y aún así deben vivir por el resto de sus vidas con mucha paciencia y amor el uno hacia el otro ahora un detalle hay un país cerca de croacia un pueblito con unos 13 mil habitantes en este pueblito no hay registro alguno de ningún divorcio que se sepa y uno se pregunta acaso hay algo especial en el agua que beben será que es mágico este pueblo no la cuestión es que las personas que viven en este pueblo están acostumbradas a la idea del sacrificio bien haya sido en manos de los comunistas o los musulmanes la gente de esta área ha sufrido cruelmente por la verdadera fe la cruz tiene un lugar especial en este pueblo por ejemplo en las celebraciones matrimoniales en croacia el crucifijo es central cuando una pareja joven se prepara para el matrimonio se les dice que no han encontrado su pareja ideal más bien el sacerdote les dice ustedes han encontrado su cruz y esta cruz deben amarla cuidarla es una cruz no para botarla algún día sino más bien para conservarla siempre cuando el novio y la novia se están alistando para su boda ellos traen un crucifijo el sacerdote primero lo bendice y luego toma un papel primordial durante los votos de los novios el novio pone su mano derecha sobre el crucifijo y la novia pone su mano sobre la de él los dos están unidos en la cruz y a medida que continúa la ceremonia el sacerdote les cubre las manos con la estola sacerdotal mientras los novios proclaman sus votos de fidelidad según la voluntad de dios y los rituales de la iglesia los novios no se besan sino más bien besan al crucifijo el simbolismo es obvio si el esposo abandona a su esposa o viceversa han abandonado la cruz la cual es el signo de la esperanza y salvación se abandonan la cruz están abandonando a cristo después de la ceremonia los recién casados traen la cruz a su casa o apartamento y la colocan en un lugar de honor en su hogar y se convierte en el punto focal de la oración en familia si llegasen a venir problemas en el matrimonio ellos buscarán a jesús en la cruz buscando ayuda y gracia ellos no buscarán consejo de un abogado civil o de un consejero matrimonial ateo no se irán a ver tampoco con un psicólogo ateo no irán a consultar a ningún medio no ellos irán a él que hace las cargas ligeras y las cruces dulces ellos se arrodillarán ante el señor reconocerán sus faltas y buscarán la reconciliación encontrando la paz y si dios les da hijos la pareja les enseñará a sus niños a besar el crucifijo y reverenciar lo porque es el signo de la salvación el matrimonio es un martirio y es testigo del sacrificio dios estableció el matrimonio lo vemos en génesis y lo elevó a sacramento después de las bodas de canaán la vida pública de cristo comienza y esto nos dice lo central que es en el plan de dios el matrimonio quien será el que quiere molestar interrumpir el plan de dios interrumpir la vida familiar pues el demonio no hay que mirar más lejos es el demonio la vida de cristo finaliza en el calvario con sus últimas palabras está consumado luego fue enterrado para resucitar al tercer día victoriosamente podemos ver la conexión que existe entre la resurrección y las bodas de canal cuando en el evangelio de juan vemos que dice al tercer día hubo una boda en canal de manera que la palabra hecha la carne fue proclamada y ofrecida como fruto de vida eterna a todos aquellos que la reciben para que esto se hiciera realidad el espíritu santo una vez más vino sobre una mujer por medio de la cual el verbo se hizo carne y que luego se hizo abiertamente conocido esta venida del espíritu santo hizo posible que los apóstoles alrededor de la virgen proclamaran el evangelio sin miedo y compasión o qué importante es ser un niño de esta mujer conocerla y amarla siempre nos guía a su hijo aconsejándonos como dijo en las bodas de canal hacer lo que él os diga aquí hay una reflexión muy importante para nosotros hoy día vemos como la virgen fue el enlace entre el hombre y dios la importancia en el orden de la caridad y la virgen santísima en la boda de canal habló en perfección intercedió por la necesidad de los de la boda pero puso primero a jesús a otros de segundo y a ella de último al decir hagan lo que él les diga no forzó a nuestro señor a nada sino más bien le entregó le refirió la situación a él ella se da cuenta de la necesidad que hay por la falta de vino pero ella no abogó por los deseos de los invitados o anfitriones de la boda sino que se lo dejó en manos de su hijo cristo tiene que ser el primero él está en control hacer lo que sea que él les diga ahora qué pasa con la virgen ya se retiró pues ya no escuchamos de ella más en los evangelios hasta pentecostés como nos lo muestran todas estas grandes obras de arte de todos modos ella se pone de último no la notamos más es una gran lección que nos da como en la boda de canal el agua se convirtió en vino así como las lágrimas se pueden convertir en risas el amor a dios debe ser primero es la dimensión vertical y al prójimo después que es la dimensión horizontal y vemos que tenemos una cruz y esto nos ayuda a ver al matrimonio como dios siempre lo estableció consideremos esto en función de la realidad de hoy qué hacer cuando un familiar o amigo que es católico nos invita a su matrimonio el cual sabemos que no lo aprueba dios o su santa iglesia antiguamente la gente sabía que a bodas de este tipo no deberían hacer invitaciones a católicos pero ya no es así ahora insisten en invitar a todo el mundo a sus bodas inválidas el evangelio que nos cuenta de las bodas en canal nos enseña el primer matrimonio sacramental y nos ayuda a poner ciertos aspectos en orden dios primero los demás después y uno de último a esta boda de canaán su majestad nuestro señor jesucristo junto a su madre y sus discípulos fueron invitados cada una de estas personas nos comunica nos representa algo muy importante la presencia de la virgen nos dice que la boda es de la iglesia esto es lo que ella representa la presencia de jesús representa lo imperativo de un sacerdote válidamente ordenado que testifique el intercambio de los votos entre los novios y la presencia de los discípulos se refiere a los testigos por cierto con estos tres elementos se tiene un matrimonio válido para que sea aún más perfecto se necesita que los novios estén frente al altar el agua transformada en sangre es hecha en el altar donde se hace el sacrificio de manera que lo primero que hace la pareja es asistir a la santa misa y recibir la comunión aquí la pareja está casándose para hacer la voluntad de dios para hacer la obra de dios en la tierra para llevar a cabo los derechos de dios y darle gloria ahora vamos a llevar esto a la práctica preparemos a nuestros hijos advirtiéndoles desde pequeños que nosotros no vamos a asistir a ninguna boda donde su majestad y su bendita madre no estén invitados vamos a decírselos con tiempo estas palabras permanecerán en sus corazones permitiéndoles tener en el futuro una grieta donde la gracia de la conversión entre en sus vidas las lágrimas de padres amigos y familiares se convertirán en el refrescante vino de la conversión cuando llegue el momento preciso no debemos participar en otro pecado debemos ofrecerles la oportunidad de la conversión ser instrumentos de dios debo ir a la boda si si el correcto orden es establecido si no no participaremos en su pecado así como suena de duro este es el verdadero camino del amor y este es el camino de la cruz y nos encamina a la vida eterna no a la felicidad y unidad de la familia en la tierra donde todos moriremos y nos iremos al infierno la unión en perfección la fundación sólida en el matrimonio como dice san pablo tiene que entender que para qué es el matrimonio es para amar y servir a dios que es lo que tiene que existir en el corazón de cada matrimonio dios cuál es la parte más importante e íntima del matrimonio el amor a dios me pregunto quiénes contestan contestan esto hoy día más bien casi todos contestan el acto marital y es precisamente por eso que hay tantos divorcios hoy en día hemos experimentado un desorden en todas las jerarquías de las cosas en el mundo y esto incluye al matrimonio y a la vida familiar consideremos algo del acto marital y veamos cómo este orden se aplica tradicionalmente éste tenía tres propósitos con ciertas jerarquías o sea con un orden específico el primer propósito es la procreación la pareja coopera con dios para atraer al mundo la nueva generación la nueva vida trayendo nuevos santos para poblar el cielo este es el principal propósito de este acto aunque suene extraño a nuestros modernos oídos la segunda razón es que el amor y el apoyo que se brinda la pareja mutuamente para levantar a los hijos para que sean santos este acto fue diseñado por dios para unir a la pareja en una causa común de que se convirtieran en una sola carne en el hijo que caminen juntos hacia el cielo dios viene primero los demás son los segundos y poblar el cielo es una gran responsabilidad y finalmente la tercera razón es remedio para la concupiscencia como dice san pablo a los casados estén separados por mucho tiempo no sea que venga satanás y trate de tentarlos y se quemen en sus pasiones este es uno de los propósitos para los hombres que son más débiles pero es el último en el libro de tobías el arcángel san rafael le dice a tobías que el demonio tiene poder sobre aquellos que se casan por motivos lujuriosos para aquellos que ponen el deseo carnal a ellos mismos primero tendrán que vérselas con el diablo él vendrá a sus vidas buscando a aquellos para dividirlos de entre ellos y de dios para impedir esto el arcángel aconsejó a tobías que pasaran las tres primeras noches de su vida matrimonial en oración tres días de nuevo a y que se unan como esposo y esposa al tercer día el arcángel continuó diciendo cuando pase la tercera noche podrás tomar a tu mujer con temor al señor motivado más por el amor a los hijos que por lujuria tobías tomó el consejo y le dijo a su esposa levántate zara vamos a orar al señor hoy mañana y al próximo día porque en estos tres días estaremos unidos a dios y al terminar este triduo nos uniremos porque somos hijos de santos no debemos unirnos como lo hacen los paganos que no conocen a dios los matrimonios que siguen estas reglas no van al divorcio fácilmente y producen hijos santos no hace mucho el cardenal octaviani comentó acerca de esto después del segundo concilio del vaticano tratando de ordenar los criterios que ya estaban produciendo errores en cuanto la inversión de la jerarquía de los valores en el matrimonio donde se le quería dar más relevancia al acto marital en sí que a la primordial razón del acto el buen cardenal presentó la jerarquía que se debe como ya se mencionó anteriormente y agregó el amor al que los cónyuges más ansía para que puedan tener un feliz y duradero matrimonio es un amor amistoso entre los esposos qué quiere decir que una vez que se tiene a dios se puede servir uno al otro amor conyugal en la vida marital siempre hay un sentimiento de agradar al otro pero siempre y cuando sea un acto de unión decente qué quiere decir con esto que está bien tener ese sentimiento de agrado en el acto marital pero en su correspondiente lugar o sea poniendo primero a dios y al propósito que hay primordial del matrimonio es más nos dice que cuando la inclinación a la concupiscencia en uno de los cónyuges es más grande que el amor conyugal amistoso este matrimonio se deteriora y esto es lo que está pasando en la sociedad actual en donde vemos tanto divorcio pues la persona y la búsqueda de su propia gratificación está en desorden al orden establecido por dios esto no es más que la tentación de bajarse de la cruz los resultados están allí para que todos los veamos legalización del aborto esterilización anticonceptivos pornografía divorcios a montón familias rotas vidas destrozadas y la familia es la fundación de la sociedad y estamos destruyendo esa fundación qué va a pasar en el libro del cantar de los cantares un libro que habla de un amor entre esposos donde se dice bésame y atráeme a tu bodega donde está el vino de manera que me muestres caridad nos está enseñando que el matrimonio la familia son las bodegas donde aquellos que colaboran con dios tienen en buen orden lo que es la verdadera caridad donde producirán buenas almas que construirán una sociedad y poblarán el cielo